No existe en el lenguaje del hombre una palabra que sea expresiva Para decirle a Cristo lo que sentimos cuando en Él nos detenemos a pensar No existe entre los seres humanos la mente experta que pueda describir Lo inefable de su naturaleza, la inteligencia que posee Él en sí Es muy difícil tratar de encontrar palabras perfectas para explicar En esa grandeza cuando uno se inspira y con Él alaba Si alguien lo intenta podrá comprobar que Jesucristo no tiene final Que Él es más grande que el cielo y la tierra y que todo lo creado en sus manos está Cuán grande es Él, cuán grande es Él Su dulce palabra me enseña a vivir y me hace feliz Le alabaré, le exaltaré porque Él merece que mi vida entera sea para Él Su gloria confirma los cielos y el firmamento su grandeza Por Él es que el mar es tan bello y toda la naturaleza Su gloria confirma los cielos y el firmamento su grandeza Por Él es que el mar es tan bello y toda la naturaleza Señor, gracias por ser fiel y verdadero Gracias por ver el video Es muy difícil tratar de encontrar Palabras perfectas para explicar En esa grandeza cuando uno se inspira Y con él alabas, sí, sí Si alguien lo intenta podrá comprobar Que Jesucristo no tiene final Que él es más grande que el cielo y la tierra Y que todo lo creado en sus manos está Cuán grande es él, cuán grande es él Su dulce palabra me enseña a vivir Y me hace feliz Le alabaré, le exaltaré Porque él merece que mi vida entera Se amara a él Su gloria confirma los cielos Y el firmamento su grandeza Por él es que el mar es tan bello Y toda la naturaleza Su gloria confirma los cielos Y el firmamento su grandeza Por él es que el mar es tan bello Y toda la naturaleza Y la naturaleza Y la naturaleza Y la naturaleza Y la naturaleza